cómo están con un nuevo vídeo bueno y así que tiene mucho que no con la roya y y no sabéis que y bien no no me equivoco Ok, novedades, novedades, y ya luego jugamos. Ok, vamos a jugar una partida. Nosotros, esta es mi baraja. Como pueden ver, es nueva. Ok, ya no sé. Tienen un pico helado. ¡Oh, un chino de amigo! Sí, pero luego pierdo con los chinos. A ver, si pierdo con los chinos. ¡Oh, me quedo aquí en un corre-conector y los dos. ¡Oh, te metí en el corre-conector! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, me quedo aquí en el corre-conector! ¡Oh, me quedo aquí en el corre-conector! No, 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 no. Ve que hay, sí, ve que hay, que hay espíritus ahí y está tocando primero la torre ataque y sigue atacando la torre madrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡Ya estoy muerto! ¿Tiene un infernal o no? ¡Por favor! ¡Apúrate del elixir! ¡No me lo estoy! ¡No! ¡Oh! ¡He morado! ¡No puedo tomar! ¡Toma batalla! ¡Un gran patrón final! ¡Vamos a poner en este príncipe! ¡Apúrate! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Si no hablo tanto es que estoy nervioso porque... Es que ya... Es que ya... Pero ya no tengo que salir. ¡Gracias! 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 inherited A ver... ...o ¡Gracias! 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 Vamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!